Todo el día te imagino Así ya que Bájate ya que vamos a ver qué pasó Mierde, con esta moto ya me tiene Cada vez lo mismo ¿Qué puede ser? Vamos a ver si no se aguda Pero sabes de moto, no ves? Porque la otra vez lo mismo no pasó Ya sabes que ya sé La bujía está, a ver ¿Qué puede ser? Mierde Oye, de verdad ya cambié esta moto Una vez Es la última vez que te aguanto Vamos a ver, ayúdame Yo voy a dirigir Ya subí una vez Mierde, ya que Pero acá hay un taller, mira Acá hay un taller, ya que La vaca La vaca Últimamente no hay pago aquí Yo no sé si será el negocio o qué El domingo tengo que llevar la membrita más encima Mi mamá me iba a estudiar y yo no estudié A ver si no me deja como la otra Ah, caramba Un pavito No, este si lo tumbo, hermano Ah, puta te haces a tu hermano, ¿no? ¿Cómo es eso, hermano? Te he visto sufriendo, hermano ¿Qué ha pasado? Te cuento que no entiendes Ya me entiendes Ah, caramba La buñía A ver si la puede ahogar No, no, no A ver, a ver No, está enferma tu moto No, hermano, está enferma Mira, desde ya hay que abrir la válvula No sé, desarmar, cambiar de anillas Una vez hay que bajar ese motor, hermano Vení, pasa nomás Una vez Una vez Hay que ir Una vez hay que meterlo para dentro ¿Qué tal? Buen día, amigo ¿Qué problema tiene, jefe? Le cuento que no enciende Acá me está diciendo que hay que bajar el motor ¿Qué va a hacer? Escucha A ver Le damos una revisadita, ¿sí? Vale, bebé ¿Qué sabe el motor, jefecito? ¿Qué sabe ya eso? A ver, no enciende nada A ver Mierda, ya el arregloj ¿Qué le hizo, jefe? ¿Qué le hizo, amigo? Ahí, cosas de la mecánica nomás Ustedes saben Oye, no es sencilla, viejo No es sencilla ¿Qué le hizo que bajamos? ¿Cómo vemos, jefe?